Las intérpretes de Sin Pijama Becky G. y Nati Natasa encendieron las redes sociales con sus bikinis. En Instagram publicaron fotografías en bikini con las que llamaron la atención de todos sus espectadores y llevó a preguntar, ¿Hay un duelo de bikinazos entre las cantantes? ¿Quién ganaría? La cantante México-americana disfrutó de un día de sol en la piscina y le regaló a sus seguidores una instantánea en la que se ve sumamente sexy desde un ángulo en el que se ve su parte trasera. Por otro lado, Nati Natasa generó muchísimos piropos con una foto de sus curvas. Becky G. compartió también una sensual selfie en bikini que le daba un aire de misterio con un reflejo en el cristal. Nati Natasa se bronceó y alborotó las redes sociales con su silueta de sirena. ¿Y tú qué opinas? Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!